¿Qué es el superávit del año 2017? El superávit del año 2017. Ahí se establecen una serie de pautas, de obras, de lo que se puede hacer y cómo se puede destinar el dinero para inversiones financieramente sostenibles del superávit del año 2017. El Ayuntamiento de Valdepeñas, una vez que más o menos hace sus números y hace sus cálculos en base a este Real Decreto, ya digo, del 24 de marzo de 2018, sus cálculos del superávit del año 2017 con las connotaciones que tiene este Real Decreto, pues decide destinar inicialmente una cantidad en torno a millón y medio de euros para obras que van a ser declaradas inversiones financieramente sostenibles. Nosotros, ya digo, se van a hacer varias obras, pero en este caso la primera obra que vamos a llevar al próximo pleno es la ampliación del pabellón polideportivo Virgen de la Cabeza. Como bien todos los valdepeñeros y valdepeñeras conocen, pues el compromiso de este Ayuntamiento que adquirió con el equipo de Fútbol Sala, de tal forma que para que pueda participar en la Liga el próximo año el pabellón tiene que reunir unas condiciones, pues nosotros con ese compromiso, pues ya digo, la primera inversión financieramente sostenible que vamos a realizar dentro, ya digo, de ese margen que tenemos de utilizar del superávit del año 2017, de utilizar ese millón y medio, pues lo vamos a destinar a la ampliación del pabellón polideportivo Virgen de la Cabeza. Esta obra, que ya digo, que va a ser la primera que vamos a llevar al próximo pleno con este carácter de inversión financieramente sostenible, esta obra, pues la verdad es que a simple vista, por decirlo de alguna forma, es bastante compleja en su desarrollo, es bastante compleja porque al fin y al cabo todas las partidas, unidades de obras del proyecto, aunque vamos a actuar sobre un tercio aproximadamente del pabellón actual, pero todas las partidas que lleva este proyecto, pues es similar a un proyecto, como si el proyecto se fuera de nueva ejecución. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la superficie que tiene el pabellón, que tengo aquí a mi izquierda, la superficie total que tiene el pabellón actualmente, estamos hablando, ronda los 2.300 metros cuadrados. Nosotros, con la ampliación propuesta, vamos a crecer otros 800 metros aproximadamente, es decir, vamos a pasar de tener un pabellón con superficie construida aproximadamente de 2.300 metros cuadrados a un pabellón que va a tener una superficie construida de 3.100 metros cuadrados. Por eso digo que es una obra compleja en su desarrollo porque como crecemos en superficie, pues crecemos también en la capacidad. El proyecto, lo más básico que tiene, que es, pues se va a dotar, ya como he dicho, de zona construida en planta de donde va a estar el graderío y se va a hacer el graderío que va a ocupar 323 metros cuadrados, se va a hacer un aseo masculino, se va a hacer un aseo femenino, se va a hacer dos zonas de despachos. Entonces, ya digo que eso va a ocupar una superficie por encima del graderío en torno a 589 metros y luego debajo del graderío nuevo, pues se va a dejar un almacén de 489 metros. Lo importante que tiene, ya digo que de esas dimensiones que he dado, pues es que nosotros en la parte inicial, arrancamos de una parte inicial que tenemos un graderío en una zona lateral, un graderío en la otra zona lateral y el graderío y las instalaciones en la parte principal. Y crecemos en la zona que recordaréis, en la zona que es prácticamente una pared vertical, crecemos, en esa zona es donde crecemos con el nuevo graderío y con las nuevas instalaciones por donde vamos a ampliar, como he dicho, esos 800 metros aproximadamente. El proyecto, y ahora me ceñiré un poquito más exhaustivamente a esa complejidad que decía, el proyecto tiene prácticamente, está compuesto de todas las partidas que compone la ejecución de un proyecto prácticamente que fuera de nueva construcción. Tiene los capítulos de demoliciones, capítulos de acondicionamiento del terreno, la red de saneamiento, la parte de cimentaciones que es ya una parte importante porque son destinados exclusivamente a cimentaciones, tenemos 75.000 euros, ya es la parte importante que va a tener la nueva ampliación del pabellón, pero luego hay una parte que por eso me he traído aquí otro plano, para que veamos lo que supone la estructura, la estructura de lo que va a ser la ampliación. La estructura, que es para nosotros en este caso, para mí y para la parte técnica del proyecto, que es la parte que más dinero tiene de inversión del total del proyecto, que son 140.000 euros, lo que supone la inversión en la estructura, lo que se hace es, si vemos, si estamos debajo del pabellón y vemos lo que son las vigas que sujetan la cubierta, pues en la parte, las vigas que sujetan la cubierta en la parte donde termina el pabellón están apoyadas en unos pilares, que es prácticamente la pared y los pilares que sujetan el pabellón, la cubierta del pabellón actual. ¿Qué hay que hacer? ¿Por eso he traído este plano? Pues el problema es que las vigas que sujetan la cubierta actuales hay que recrecerlas, hay que crecerlas un poquito para crear la nueva cubierta. Entonces, tenemos que desplazar, eliminar los pilares, porque dejar el pabellón actual sujetando la cubierta nueva, que podría ser una de las opciones técnicas, pero es la que no hemos optado, es decir, dejar los pilares actuales, colocar gradas, hacer una cubierta nueva sería una opción, pero la decisión técnica que hemos adoptado, una vez que nos han hecho planteamientos los técnicos del ayuntamiento, pues es eliminar los pilares actuales que hay y desplazarlos hasta la línea de la fachada nueva que va a tener el pabellón. Entonces, esa es la complejidad de la obra, es decir, quitamos pilares que sujetan ahora mismo la cubierta, las vigas de la cubierta, los desplazamos hacia la nueva fachada de la obra y tenemos que crear, pues calcular las nuevas vigas que van a sujetar tanto la zona nueva como la unión que va a haber con la parte existente. Y ya digo que eso, por eso me quería centrar un poquito que la dificultad de la obra está en ajustar la actual estructura de la cubierta con sus vigas correspondientes, ajustarlas a la parte de la obra nueva. Por eso digo que esa es la parte principal de la obra. Tendrá sus cerramientos, su revestimiento, la zona cubierta, la cubierta por encima de las vigas que hemos estado hablando, también es parte importante, el aislamiento, los pavimentos, alicatados, carpinterías, instalación eléctrica, iluminación, sonorización, fontanería, instalación de gas, equipos de calefacción, ampliación de equipos de calefacción para calefactar también la parte nueva, extinción de incendios y el equipamiento. Se generará en la parte de atrás, en la parte de atrás, entre, para donde va a crecer el pabellón, porque tenemos que recordar que el pabellón crece desde la pared actual que tiene, con los pilares, crece hacia una zona que hay vacía entre el pabellón actual y el pabellón de pelota, que es para donde crece la obra, y ahí es donde se va a condensar toda la obra, y ahí es donde va a ir la fachada de esa parte, donde se hará el cerramiento total, que tiene 65 metros de largo por 11 de alto, con lo cual es una parte también importante de la obra, y luego todo el graderío, que aparte de llevar sus correspondientes asientos, van compuestos por unas piezas, las gradas van compuestas por unas piezas prefabricadas que tienen 70 centímetros de huella y un escalón de 40 centímetros, ya digo, para que una vez hecha todo el graderío, pues se puedan colocar los asientos para las personas que vayan a utilizar en el futuro el pabellón. También, para la evacuación y para el sistema de seguridad, se hace una nueva salida de emergencia, también en la parte trasera, en ese espacio que ya digo, entre el pabellón de pelota y el pabellón actual, el pabellón polideportivo actual, y ya digo que la actuación del proyecto, el proyecto en sí, pues la complejidad de lo que estoy comentando, pues tiene en su desarrollo, pues va a ser la obra, va a ser compleja porque son muchas cuestiones las que tenemos. Lo importante a día de hoy, que es prácticamente está terminando la competición, nosotros ya tenemos el proyecto terminado, llevamos al próximo pleno la financiación, con lo cual, pues una vez que tenemos la financiación, se iniciará la licitación y el proceso, pues prácticamente va todo encadenado para poder tener la obra en fechas, en condiciones. El proyecto en este caso, lo que es la ejecución material, el presupuesto de ejecución material del proyecto son 585.658, que si a eso sumamos las partidas de IVA más todos los porcentajes de beneficio industrial y todo lo que tiene que componer en este caso el proyecto, el total del proyecto van a ser 843.290 euros, que es con lo que va a salir a licitación este proyecto, y ya digo que la complejidad, sobre todo por la estructura, pues hace que esta cantidad sea la que al final ha salido del proyecto. Entonces, estos 843.290 euros es la modificación de crédito que nosotros vamos a llevar al próximo pleno para que esa parte de superávit de ese millón y medio que tenemos del año 2017, pues de ese millón y medio vamos a hacer una modificación presupuestaria de 843.290 euros que vamos a destinar a la ejecución de este proyecto, que ya digo que es bastante complejo, a la vez que ambicioso. Eso es lo que quería hoy transmitir y, bueno, y lo que tenéis, preguntas que me queráis hacer. Y entonces, en otro estado completo del proceso, que todavía nos ha limitado la obra y tal, ¿cuándo podría comenzar y concluir? Hombre, nosotros la idea es, como nosotros tenemos la financiación que va a ir en el próximo pleno y los procesos de licitación, que vamos a aplicarle las correcciones para minorar el proceso de licitación, vamos a ir a un trámite más de urgencia. Nosotros queremos que, una vez terminado, tengamos adjudicada la obra con todo el proceso, al límite de los plazos, prácticamente tengamos adjudicada la obra a primeros de julio, entre primeros y a mediados de julio aproximadamente. Ese serían nuestros plazos de inicio de obra. Porque, ya digo, estamos ahora mismo, ya prácticamente estamos en mayo, pues vamos a ir al primero de mayo y en proceso de todo mayo se nos va a ir un mes. Tenemos que tener los 20 días de publicaciones, de la parte de la modificación presupuestaria y luego de publicación, pues tendremos otros 20 días para que las empresas liciten. Pues, ya digo, entre mayo y junio aproximadamente se desarrollará todo el proceso de licitación. Arrancaríamos, pues eso, sobre primeros de julio, a mediados de julio, más o menos son las fechas, si no se nos cae nada, que podríamos estar hablando de inicio de obra. ¿Y el desarrollo del plan mismo? Pues, hombre, nosotros también es otro proceso que esto, si ya dijo el alcalde en una última reunión o en una última comparecencia que iba a haber una reunión, concejalía de deportes, alcaldía, con el club, de tal forma que planificáramos la obra, o sea, planificáramos la posibilidad de utilización de las instalaciones con una previsión que no nos quedáramos cortos. Es decir, si en este caso el ayuntamiento, que ya digo que en esa reunión que anunció el alcalde, que iba a haber a tres bandas, concejalía, club y alcaldía, para hacer una previsión de plazos, de tal forma que en la ejecución de obra, más los problemillas que pudieran surgir, pues si el equipo, que me parece que la liga empieza a finales de septiembre aproximadamente por ahí, pues si el equipo tenía que hacer un desplazamiento de dos partidos, dos o tres partidos, fuera de la localidad, pues llegara a un acuerdo para buscar a ver en las condiciones que se hacían más o menos. Pero ya digo, la idea es trabajar de manera constante y urgente, pues para que los plazos se reduzcan al máximo en la ejecución de la obra, teniendo en cuenta, como os he dicho, que la obra es ambiciosa y bastante compleja. Porque la otra acción que, como os he dicho anteriormente, se podía haber bajado, era que nosotros hubiéramos dejado los pilares actuales, y hubiéramos trabajado sobre los pilares actuales, lo que pasa es que llegar a esta parte de graderío y encontrarte con una barrera de pilares para ver la pista, pues no tiene mucho sentido. Esto nos encarece un poquito la obra, pero al final y al cabo, el pabellón, una vez que esté totalmente terminado, pues claro, la vista de pabellón que va a tener, pues creo que va a ser bastante adecuada. ¿Y cuánto será en graderío? Pues en graderío estamos hablando en torno a unas 700 localidades. Es decir, el pabellón, hemos hablado siempre en torno a las 2.000 localidades, y el pabellón tenía unas 1.000 localidades aproximadamente. Hemos recrecido este año con una, en la parte perimetral, en la parte baja de la grada, se han creído unas 200 o 200 localidades, y ahora mismo estamos en torno, con la ampliación, estamos hablando de que crecemos en torno a unas 700 localidades aproximadamente. Con lo cual, pues en torno a las 2.000 localidades que hablaba el concejal de deportes el día que fue a hablar con el equipo, pues no estamos moviendo en esas cifras. Que ya no solamente, decir, tenemos un... Sabéis que hay muchos eventos que necesitan, por ejemplo, yo el sábado pasado, hace dos sábados, estuve en Ciudad Real viendo a la selección de balonmano, y hay eventos deportivos, que no solamente fútbol sala, baloncesto, balonmano, hay eventos deportivos que tienen una capacidad mínima de asistencia de personas para poder asignarse a una localidad. Yo creo que aquí, ya teniendo un pabellón en torno a 2.000 localidades, pues aparte de fútbol sala vamos a poder traer otros eventos y otras cosas importantes. No, bueno, vamos a ver, nosotros ya partimos de la premisa de que con los plazos que tenemos a finales de septiembre no llegamos, es decir, nos vamos a ir un poquito más. ¿Octubre? Octubre, principios de noviembre, más o menos, por ahí podíamos manejarnos, eso teóricamente, si no surgen ningún problema, es en la ejecución de la obra. Entonces, por eso era lo que comentaba de que el alcalde ha comentado que tiene una intención de juntarse con el club, con la concejalía, para concretar realmente, más o menos, para planificar el inicio de la temporada.